Seguimos con otras noticias. El director del Observatorio de Políticas Públicas señaló que no hay interés por parte del gobierno para la firma del Pacto Eléctrico, mientras que el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias dice que es muy temprano para fijar una fecha. Daya Sen en directo nos amplía adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Decía que para Fernando Peña, director del Observatorio de Políticas Públicas y quien figura como la parte social dentro de las conversaciones que se están llevando a cabo en el Pacto Eléctrico, no se llegaría a firmar ni en dos ni tres semanas dicho pacto debido a las últimas medidas que ha tomado el gobierno en el sector energético. Por otro lado, Milton Morrison, vicepresidente ejecutivo de la ADIE, considera que todavía es muy temprano para fijar una fecha límite para la firma de este pacto. Obviamente el tiempo de la firma del pacto dependerá cuando se pongan de acuerdo esos cuatro sectores. Entonces yo no me atrevería a decir una fecha exacta porque fíjese que en principio el Pacto Eléctrico fue llamado para firmarse en seis meses y ya vamos un año y medio y no se ha concluido la firma del mismo. Fernando Peña también ponderó que el gobierno habría realizado una propuesta entre la cual se fijaba un aumento en la tarifa eléctrica. El hecho de que el gobierno siga planteando que hay que subir la tarifa eléctrica es una forma de cerrar la posibilidad de un acuerdo sobre cosas fundamentales. El hecho de que no se transparente, que el gobierno no quiera discutir el tema de Punta Catalina, de lo que eso implica, no solo del punto de vista financiero, sino del punto de vista ambiental, de las transparencias en el manejo de la cuestión pública, implica que el gobierno está como si fuera apostando a todo lo contrario. El vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica también resaltó que es necesario esperar a la quinta etapa de las plenarias para así fijar una fecha límite para la firma del pacto. Esta es toda la información, yo retorno contigo. Gracias, Daya. Muy buenas tardes.